Bueno, en esta oportunidad nos encontramos con David Lacroze, se acaba de realizar un acuerdo histórico en la cadena de carnes y David fue un poco el gestador de todo esto. Me gustaría, David, que nos cuentes un poco bajo qué contexto surgió, de quién fue más o menos la idea y cómo llevaron a cabo, cómo fueron las primeras etapas de este acuerdo. Fuimos un grupo, la verdad que un grupo de productores que realizamos por ahí, y a lo mejor un poquito de casualidad, el escenario que iba a tener por delante el próximo gobierno, y dijimos, muchachos, hay que empezar a hacer algo, es muy probable que si no hacemos algo hoy, el próximo gobierno se equivoque en el diagnóstico del problema, y al equivocarse en el diagnóstico tomó medidas equivocadas. Y eso fue todo, y ahí dijimos, simultáneamente, esto no lo arreglamos solos, ni podemos ir con una receta solamente de los productores. Tenemos que ir a los que a lo mejor conviernan con una receta de todos, con una receta de la cadena. Y empezamos a hablar por teléfono, y se juntó la cadena. Se juntó la cadena de una manera que tuvimos algunas discusiones importantes. Hay gente de la cadena a la cual las retenciones del maíz le vienen bien, ni a otras le vienen mal, y en el largo plazo ese tipo de impuestos, son impuestos a las ventas, en definitiva, producen escasez. Y si producen escasez, al que le vino bien el precio del producto en un momento dado, cuando el producto desaparezca, no le viene más bien. Y estamos conversando todas esas cosas, y hay problemas en el cual el corto plazo es distinto del largo. Pero los vínculos de confianza, de conocernos que hemos hecho en la cadena, hacen que por lo menos yo sea muy optimista de los resultados que podemos obtener. David, ¿cuáles fueron los puntos que, digamos, ustedes vieron y ve ahora que son inevitables que cambien en este nuevo gobierno que comienza a fin de año? El cóctel trágico, que no tiene la cadena de la carne solamente, sino que tiene la Argentina hoy, es inflación, presión impositiva y atraso cambiario. Eso es una cosa que hay que arreglarla ya. ¿Y además el tema de las exportaciones? Bueno, ese es un tema que en última instancia se arregla solo. Acá estábamos discutiendo miles, miles, no, cientos de años en la Argentina, el problema del consumo y la exportación. Miremos a Uruguay, en Uruguay está solucionado el tema, comen la misma cantidad que nosotros, 60 kilos por habitante por año, y exportan el doble que nosotros. Bueno, y por último, para finalizar, un poco, este documento va a servir como base para el nuevo gobierno, ¿cree que ha tenido consenso dentro de los partidos? ¿Cómo vieron los partidos políticos esta iniciativa? Yo diría, sí, que va a ser una base de conversación con los futuros partidos, va a ser una base de mejoramiento de la eficiencia de la cadena. Hay mucho para hacer en la cadena, la parte toda de mejorar los índices de la parte más vacuna, digamos, para no hablar del industrial, hay mucho para hacer, y hay mucho para hacer en la industria frigorífica. Los colgaderos municipales hay que eliminarlos. Es un foco de clientelismo político municipal, es un foco de corrupción por el trabajo en negro y la competencia desleal, y es un foco de enfermedad por la falta de sanidad con que están haciendo las cosas. Colgaderos municipales hay muchos, muchos. Es uno de los trabajos de esta cadena. ¿Y hasta qué punto este trabajo es rígido o... ¿Hasta qué punto es tan rígido o flexible como para poder incorporarle cosas o cuáles, o digamos, tiene patas fundamentales que ninguno de estos gobiernos que pueda asumir pueda retocarla? No, no, yo diría que no. Yo diría que son problemas importantes de la Argentina que a cualquier gobierno que le toque los va a tener que resolver. No lo va a tener que resolver solo, vamos a tener que participar todos en la solución de estos problemitas grandes que tenemos hoy. Y yo le veo un futuro importante a la ganadería, pero simultáneamente me digo, mi abuelo me decía, la ganadería tiene un futuro importante. Y seguimos pensando en el futuro. Muchas gracias, David. Chao, hasta luego. Gracias.